Una de las grandes apuestas de la Universidad del Norte ha sido la internacionalización en casa. A través de esta estrategia logramos traer el mundo a nuestros estudiantes, no sólo para que ellos desarrollen una perspectiva mucho más global, sino también para que desarrollen habilidades interculturales. En este sentido, desde el año pasado, en el Centro para la Excelencia Docente de UniNorte, SEDU, hemos creado el programa de Aulas Interconectadas. En este programa, un profesor de UniNorte planea, desarrolla y evalúa una de sus asignaturas con un profesor de una universidad extranjera. Las experiencias que hemos tenido han sido completamente enriquecedores y es por ello que justamente les queremos contar sobre la que tenemos actualmente entre la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Universidad de Palermo. Saludos a todos a los estudiantes del Taller Integral de Arquitectura IV de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Gualberto Vadillo, arquitecto, máster en diseño urbano, profesor de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Les estamos dando la bienvenida junto con el profesor Carlos Bueno al programa Aulas Interconectadas. Toda esta historia nace por un primer contacto que tenemos vía redes sociales con el profesor Cristian Ferrera, quien por la motivación del trabajo que viene llevando con la Fundación Enric Miralles, pues me intereso, lo contacto y pues iniciamos así una relación por redes académica que nos llevó a participar en la convocatoria de aulas interconectadas del SEDU. Bueno, la idea del trabajo conjunto de aulas interconectadas entre el Taller Integral de Arquitectura IV del profesor Ferrera, el Taller de Arquitectura I del profesor Carlos Bueno y el Taller de Ciudad I, que yo llevo a cargo, es poder conjuntar pues diferentes líneas de conocimiento en torno al desarrollo de un plan maestro en el barrio Barlovento de Barranquilla. Pues la idea es que tanto estudiantes nuestros como los estudiantes de Argentina pues tengan una idea clara de lo que es esa comunidad y poder plantear alternativas de desarrollo en espacio público, con referente a mi taller, en vivienda social, que es el proyecto que van a desarrollar los estudiantes de la Universidad de Palermo, y una dotación urbana pues que va a desarrollar el profesor Carlos Bueno con el Taller de Arquitectura I. Sí, la idea es que el Taller de Arquitectura I es poder dotar a la comunidad con un equipamiento de baja escala, específicamente a nivel de barrio o comunidad. Hay varias etapas, entonces la primera etapa es poder tener una sesión sincrónica y la segunda etapa es poder complementar esos tres proyectos y hacer una sesión donde todos los estudiantes puedan compartir las experiencias sobre cada uno de cada taller. Además pues la idea del Taller de Ciudad I es poder generar un proyecto de espacio público que une o cohesione pues todas las preexistencias del barrio, el proyecto de vivienda social del profesor Ferrera hecho por los estudiantes de Argentina y la dotación urbana pues realizada por profesor Carlos Bueno. La invitación es para los estudiantes del Taller Integral IV de la Universidad de Palermo para que el próximo 6 de septiembre tengamos una sesión sincrónica entre los estudiantes de UniNorte y ustedes para poder acordar pues detalles como la confección de los grupos y también la metodología que vamos a encarar para la realización del taller o del ejercicio conjunto. Bienvenidos a la Universidad del Norte y los esperamos entonces en la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!